Pero hay noticia de último minuto, el carabinero que fue baleado en Chillán Viejo, a esta hora hay una masiva despedida en Renayco y está Ignacio Beltrán en el lugar. Ignacio, bienvenido, un gusto amigo mío. Hola, Rodrigo, muy buenos días. Claro, estamos a solo minutos, segundos ya, de que se acerque hasta aquí, hasta el cementerio municipal de Renayco, el féretro, acompañado también de caballos, personas montadas sobre caballos, porque recordar que Brean Rivas, de 23 años, además de ser un carabinero que fallece en acto de servicio, era un deportista, muy querido acá en la ciudad de Renayco, él era jinete del rodeo, y por lo tanto, sus compañeros del rodeo, que ya los comenzamos a ver al fondo, allá en cámara, están acompañando esta carroza de color blanco, que ya se asoma aquí al cementerio municipal de la ciudad de Renayco, al norte de la región de la Araucanía. De aquí, era este joven, este joven carabinero que estaba cumpliendo servicios en la ciudad de Chillán, en la comuna de Chillán Viejo, lamentablemente, se encuentra con este operativo, donde dos pequeños, también jóvenes, que estaban involucrados en hechos que tienen que ver con drogas, uno de ellos le dispara y, lamentablemente, pierde la vida este nuevo mártir, este joven que dio la vida por su institución y por la labor, también, de combatir la delincuencia. Son miles las personas que han llegado, hay que decirlo, muchas, muchas personas, hay que graficarlo como gran parte del pueblo de Renayco, acompañando a este joven padre, también, de un recién nacido, que tiene solamente dos meses de vida, y hay mucho, pero mucho dolor pesar en la gente, los habitantes de esta comuna, y también en la institución policial, porque se pierde la nueva, nuevamente, una vida de un joven carabinero de sólo 23 años, en un acto de servicio, donde las armas de fuego, en definitiva, causan esto, la gran cantidad de armas que lo vemos a nivel de todo el país, y que cada vez van cobrando la vida de inocentes, esta vez, en esta ocasión, la vida de un carabinero que ahora ya va a comenzar su despedida, su funeral, aquí en el cementerio municipal de la ciudad de Renayco, con todos los honores correspondientes, también, por parte de la institución policial. Ahí vemos que lo acompañan, sus compañeros del rodeo, también, y la gente se manifiesta, escuchemos. Carabineros, amigos, el pueblo está contigo. Carabineros, amigos, el pueblo está contigo. Claro, carabineros, amigos, el pueblo está contigo, es el sentir espontáneo de las personas que están acá, que además, también, piden justicia. Acompañados, entonces, de estos jinetes, del rodeo, de gente que se relacionó con él, también, en otro ámbito, no solamente en el ámbito policial, sino también en otro ámbito, como es el deporte, que siempre tiene valores importantes, y es el dolor que se está viviendo, precisamente, a esta hora, cuando ya esta carroza fúnebre comienza a ingresar al cementerio de la ciudad de Renayco, donde hay una gran cantidad de carabineros, también, con todos los protocolos que significa despedir a una persona que dio su vida por la institución, por proteger a la gente, son los valores que se entregan, de algún modo, y es lo que se deja con la muerte de Brian Rías, de solamente 23 años. Es lo que se va a vivir a esta hora, contarte también, Rodrigo, que está gran parte del alto mando, también, de carabineros, aquí en la ciudad de Renayco, donde se le va a entregar la despedida. Nosotros estaremos en algunos minutos más con ustedes, para contarles sobre las impresiones, también, que deja esta despedida, aquí, en el sur del país. Bien, Ignacio, muchas, muchas gracias, amigo mío, ya vuelvo contigo, las condolencias para todos los carabineros, para la familia, un carabinero asesinado, asesinado en el lugar. Gracias, Ignacio, gracias. ¿Cómo esto no nos va a llamar a reflexionar a lo que hablábamos hace un rato? Chile tiene que hacer un acuerdo de paz, de una vez por todas. Todo, 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 todo el país, tenemos que hacer un acuerdo de paz para poder vivir caminando en paz, sea quien sea, porque dicen carabinero, 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 es un ser humano, es una persona, es un ser humano, es una persona, no le pongamos rótulo, es un ser humano al que asesinaron. Entonces, acá este país tiene que hacer un acuerdo de paz, un acuerdo de paz, absolutamente un compromiso de paz entre todos los actores, entre todos los que jugamos, entre todas las que jugamos este partido, tenemos que hacer un acuerdo de paz para poder tranquilo caminar por nuestra vida, hacer vida tranquilo, de una vez por todas. Ya vuelvo contigo, Ignacio, gracias.